Hola gente, ¿qué tal? Hola chavalería, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Jojo Fernández, el Jojo308 en Twitter, como bien sabéis. Y aquí me tenéis de nuevo en Linux, concretamente en Linux Mint 20 Cinnamon. Ya sabéis que se ha convertido en mi distro de cabecera, en mi distro primaria. Y bueno, hoy vengo con otro vídeo linusero, que yo creo que este tipo de vídeo siempre se agradece. Seguramente le vendrá bien a mucha gente, ¿no? Vídeos linuseros en español, ¿no? Que hay mucho vídeo de Linux en inglés, pero en español hace falta más. Aunque hay mucha gente ya de habla hispana que hace vídeos sobre nuestro sistema. Pues aquí estoy yo también aportando lo que puedo. Bueno, hoy quería enseñarles cómo hacer un vídeo para, no sé, para YouTube, para Vimeo, para cualquier sitio donde subáis vuestros vídeos. ¿Cómo hacer un vídeo partiendo de un audio, por ejemplo, en MP3, de una imagen estática, pero un vídeo con ondas de audio de fondo? Porque un vídeo con una imagen de fondo estática, quieta, con un audio de fondo, sí, escuchas el audio, pero se agradece, ¿no? Esa mejilla de movimiento que acompaña a la voz, ¿no? Para darle ese toque de alegría. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, os enseño, cuando yo envío un audio mío de Spiriker hacia YouTube, que es Spiriker quien lo envía, ¿veis aquí? Yo entiendo que somos millones y millones de grados en mi cuenta y sí me lo reembolsaron. Pues bueno, mis podcasts aquí en YouTube son simplemente una imagen fija que envía Spiriker con su logo, con el título, con mi nombre, con el título, y ya está. Aquí pone, aquí en la imagen hay como una onda de odio, pero que eso es una imagen, que eso no se mueve como estáis viendo, ¿no? Del producto, pues bueno, esto sería mucho mejor si hubiera una... Cuando yo hablo, lo mismo es hablar que música, ¿no? Pues que hubiera unas ondas de audio que se movieran, ¿no? Para darle una mejilla de alegría al asunto. Así que vamos a ver hoy cómo, usando la terminal, esto se puede hacer de este tipo de vídeos con ondas de audio, se puede hacer con programas, con interfaz gráfica, cada en live, etcétera, 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 muchos, pero yo creo que son más complicados y al final te deja un archivo muy pesado, ¿no? Un archivo que pesa bastante. Vamos a ver cómo hacerlo desde la terminal, usando FFMPG, que bueno, que ya sabéis que FFMPG sirve para todo, y la terminal sirve para todo. Antes de nada, tenemos que asegurarnos de tenerlo instalado. Yo lo tengo instalado, pero bueno, sudo apt install ffmpg. Está en los repositorios. Y bueno, me va a decir que lo tengo instalado en su última versión y nada más. Los repositorios de Ubuntu. Quien no lo tenga instalado, pues ya está, tiene que instalarlo. Entonces hoy le vi al amigo Juan Febles, al amigo Pascal Linus, en su Twitter, pues bueno, que comentaba, me encanta la terminal, unir audio a imagen, y ponía un comando para terminal usando FFMPG. Aquí la tenemos. ¿Ves que tiene la imagen fija y abajo tiene esa pequeña ondita? Pero yo, a mí esto no me ha funcionado. Aquí hay que tener en cuenta el formato de imagen, las dimensiones de la imagen, etcétera, 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 que él lo ha colocado las ondas aquí abajo en forma de barretta inferior. Todo eso que tenedlo en cuenta para que el comando te funcione perfectamente. Entonces, investigando por mi cuenta, bueno, le pedí al amigo Juan Febles, que me pasara el, aunque está en Twitter, que me lo pasara por Telegram. Y no me funcionaba. Investigando por mi cuenta, pues llegué a la wiki de FFMPG. Como tenéis por aquí. Y bueno, encontré esto auténticamente maravilloso, ¿no? Hacer un vídeo con waveform, ¿no? Así, con audio en formato de ondas de audio en movimiento, ¿no? Pero esto también, bueno, esto me hacía un vídeo perfectamente, pero con un fondo negro. El audio este que veis aquí, las ondas suben y bajan maravillosamente, pero se me quedaba el fondo negro, porque había que incrustarle la imagen. Falta, aquí faltan más cosas, ¿no? Y investigando, investigando, investigando más, pues bueno, encontré esto aquí en SuperUser y aquí encontré prácticamente el definitivo a falta de unos cuantos retoques, ¿no? Aquí una línea que luego aquí está explicada todo lo que hace, luego lo vamos a ver traducido. Y bueno, pues aquí simplemente funciona. Es una línea un poco más completa que la que comentaba aquí el amigo Pascal Lino. Funciona, pero te deja la onda de audio en el centro de la imagen. Si tú la quieres colocar más abajo o más arriba, ya tienes que jugar con la posición, ¿no? Donde está la sesión overlay, donde quieres ponerlo, si arriba, si en el centro, si abajo. Y entonces por Telegram, el amigo Pascal Lino y yo hemos estado ahí afinando cositas, me he estado ayudando y ya hemos conseguido, después de tocar aquí y allí, conseguido que más o menos hacerlo de una forma que se quede bastante bonita. Bueno, vamos a verlo en práctica. Vamos a verlo en acción. Vamos a ponerlo en práctica, mejor dicho, vamos a verlo en acción. Yo ya me he bajado un audio de una para atrás del Film Music. Ya sabéis dónde yo acudo aquí para bajarme música libre. Me he bajado esta canción, ¿ok? Música libre. Y para facilitar las cosas, pues bueno, la he puesto aquí en mi home. Vamos a renombrarla, por ejemplo, a Salmorejo, porque escribir todo esto determinado va a ser bastante largo, ¿verdad? Renombramos. Archivo de audio mp3, en este caso. Salmorejo. Ok. Renombramos la pista de audio como Salmorejo y yo tenía aquí una imagen, un fondo de pantalla que me hizo mi compañero Otto a una resolución bastante enorme, bastante grande, 7.681 x 4.321 y yo la he redimensionado a 700 x 1.280 x 720. Es decir, a una calidad de 720p. ¿Por qué? Porque para YouTube, que es donde yo suelo subirlos, pues bueno, la calidad simplemente un audio, perdón, una imagen de fondo con un audio en movimiento no hace falta 1080p. Y bajar de 720p pues sería también un poquillo chusquero, ¿no? Entonces, lo que he hecho ha sido darle, perdón, con Gene, con Gene, pues abrir y redimensionar la imagen de Salmorejo Geek a 720.280 x 720, que es la calidad de 720 en YouTube. Así que bueno, vamos al lío, ¿no? Venga, vamos a abrir una terminal. por defecto se abre nuestra home, abrimos la terminal, teniendo ya el archivo de audio que vamos a usar renombrados al marejo.mp3 y el archivo de imagen que es un punto m, un punto png, perdón, pues está renombrados al marejo png para facilitar las cosas, ¿no? Y vamos a unir esta imagen con este audio en formato vídeo y con las ondas de audio en movimiento. Primero voy a hacerlo como vimos o como enseñantes que encontré yo por aquí en el portal Superuser y luego vamos a hacerlo a estilo Juan Fables, ¿ok? Bueno, vamos a abrir la terminal, la terminal nueva, poner aquí pantalla completa, hacemos un ls, vemos que estamos en nuestra home, ¿no? Aquí tenemos Salmorejo mp3 y Salmorejo png, el archivo de imagen y el archivo de audio. Ahora me voy nuevamente a mi home, aquí tengo ya los comandos retocados y bueno, y bueno, pues aquí sería, aquí sería como lo he encontrado yo en el portal Superuser, ¿no? Luego vamos a explicar paso a paso qué hace cada cosita de estas, ¿ok? Venga, copiamos, esto no hace falta hacerlo como root ni con sudo ni con nada, fmpg se usa simple, normal y corriente. Pegamos a la terminal y bueno, vemos ffmpg y audio, aquí tenemos que cambiar nuestro audio, se llama Salmorejo, audio es el ejemplo, donde pone audio, pues vamos a poner Salmorejo mp3, salmorejo.mp3, que hace el audio que vamos a trabajar y luego en la imagen que vamos a trabajar a Salmorejo png, pues cambiamos el nombre a Salmorejo png. Tenemos ya Salmorejo mp3, Salmorejo png, las demás órdenes, hay que recordar que yo lo dejé a 1280 x 1070, muy importante que aquí lo ponga también, 1280 x 1070, que es la resolución que vamos a usar para que el vídeo es para la resolución de vídeo, muy importante que la imagen también coincida con la resolución del vídeo, imagen a 1280 x 720 y el vídeo a 1280 x 720 porque si se diferencia va a dar error y no vamos a conseguirlo, ¿ok? Bueno, aquí tenemos toda la código de colores para que nos haga la onda con fondo transparente y no se vea feo, es decir, se vea la imagen y la onda encima de la imagen pero que la onda tenga un fondo transparente para que nos solape a la imagen, ¿no? Y lo demás, bueno, la escala, 1280 x 720, el overlay, aquí la posición de la onda, de momento vamos a dejarla en el centro, en el centro de la imagen, aquí es lo que hemos estado trabajando con amigos Juan Fablas que me ha pasado pues pues el tema de según tenía en Twitter, según había posteado en Twitter, bajar la onda de audio o ponerla en una posición más a gusto donde cada uno quiera, ¿no? De momento voy a dejarla estándar en el centro de la imagen para que veáis cómo es y luego vamos a probar como el amigo Juan Fablas, ¿ok? Todo está correcto, aquí se puede usar el formato MKV si queremos, en el portal SuperUses está en MKV, MKV yo tuve admitido MKV o si queremos MP4 pues MP4 no obstante el códex que va a usar va a ser el donde estaba por aquí ahí está el Lips264264 es decir que va a ser MP4 tanto el contenedor MKV como MP4 vamos a usar el mismo códex así que eso es indiferente si queréis por compatibilidad porque vayáis a pasar vuestro vídeo un reproductor mecánico y no admite MKV pues MP4 va a admitir seguro porque es un formato más estándar bueno pues ya tenemos en ejemplo aquí en MP4 ok y otra cosa muy importante antes que se me olvide aquí tenemos en el mode aquí veis mode line el mode line es una línea en el centro y la onda una onda de audio por encima y otra onda y otra onda de audio por debajo y se va moviendo y la línea en el centro queda muy chulo si queremos que sea la línea sin separación si queremos que sea la onda sin separación por esa línea en la mitad pondríamos C delante C line y esto se puede variar la forma de la onda de momento vamos a trabajar con line y con C line con línea y con C line ok pero se puede variar a más cosas de las que queramos no lo he buscado simplemente me he quedado en esta forma de onda ok vamos a probar primero con line y luego vamos a ver cómo se ve con C line vamos a darle matraca intro ok y ahí ya está trabajando veis cómo está esto trabajando perfectamente que en realidad cuando usamos un programa gráfico para hacer este tipo de este tipo de este tipo de vídeo el programa gráfico por debajo de la interfaz gráfica trabaja con FFMPG trabaja con comandos es decir está trabajando con comandos es lo que está trabajando con esto y aquí lo hacemos desde la terminal más chulo porque llega nuestro cuñado ese de Real Madrid todo el mundo tiene un cuñado de Real Madrid y le dice mira soy un hacker estoy haciendo un vídeo con audio en movimiento con la terminal Linux y queda chulo delante de las quedas y quedas pues presumiendo delante de las vamos a ver esperar pacientemente que termine veis aquí pues tenemos toda la información el códec el lib 264 y ya ha terminado la velocidad de trabajo speed etc si toda la información está por ahí toda y ya tendríamos el resultado vamos a ver el resultado tenemos aquí vídeo MP4 que este era modo LINE ok vamos a abrirlo a ver qué tal esto es adecuado por si tenéis esto es adecuado perdón que se aturo esto es adecuado por si tenéis voy a quitar un poco de ganancia que estoy saturando esto es adecuado por si por si hacéis DJ hacéis música de esta y queréis darle traca traca a la que se muevan las ondas pues sería ¿no? veis aquí como una línea que separa las dos ondas ¿no? exactamente pues este sería este sería mayormente este sería y ahora si queremos en vez de como dije antes en vez de vamos a ver si yo me pongo la terminal un poquito y la terminal un poquito que se ve aquí vamos a a de esto ok vamos a ponerla por aquí un momentito ok este es el modo LINE la línea que separa ambas de eso vamos a a decirle que no queremos esa línea para que veáis cómo queda dónde está la opción LINE aquí está vamos a ponerle el modo C LINE que es el que está usando Pascal LINE ok le ponemos una C y ahora vamos a cambiar el el vídeo resultante vídeo porque si no voy a decir que está repetido vídeo le voy a poner vídeo guión C LINE para diferenciarlo ok vamos a darle matraca a ver qué tal se ve ahora estamos en formato C LINE sin línea que separa si va a ser una onda una onda simplemente la que se va a mover a diferencia pues de este que hemos visto primero que yo creo que vamos a a renombrarlo para así no para así no confundirnos vídeo el primero LINE y veis como realmente muy poco tiempo si queremos subir podcast nuestra música a YouTube con una imagen fija y con una onda movimiento podemos hacerlo desde la terminal y usando FFMPG es realmente todopoderoso y bueno y además pues bueno estamos aprendiendo cosas estamos viendo cómo trabaja esto los frames por segundo la velocidad todo el tema que están haciendo los codecs todo el tema que está haciendo realmente FFMPG desde la terminal desde la poderosa la poderosa terminal de de Linux y bueno seguramente esto se puede personalizar de muchas maneras inclusive la velocidad de trabajo inclusive la velocidad de trabajo se puede personalizar para que aproveche más procesadores etcétera ya terminado vamos a ver aquí lo tenemos y aquí tenemos que el vídeo line este era line y este es el cline el segundo vamos a ver que recuerdo aquí aquí está el cline el segundo fue el cline exactamente bueno vamos a borrar qué línea más larguísima el segundo que hemos hecho el cline vamos a verlo sin línea veis que no está veis que no está no sé si estás aquí 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 veis que no está que no está párate que no está la línea en el centro en la onda está la onda suelta la onda sola sin la línea y ya es cuestión de gusto de cada uno si le gusta con la línea en el centro yo creo que queda bien con la línea queda mejor inclusive me parece a mí o queda realmente sin vamos a darle aquí voz porque creo que ok venga bueno segunda opción esto sería teniendo la onda en el centro pero si tenemos como me pasa a mí una imagen fija una imagen fija y queremos que no nos tape la onda de audio el logo ok para que se vea el logo lo mismo que al amigo Juan Fablia de Pascal Linus se le veía el logo y simplemente aparece por abajo pues podemos podemos hacerlo colocar la onda de audio situarla abajo que se quede por debajo del logo aquí acudimos aquí acudimos a la línea que me ha mandado el amigo Juan el amigo Pascal Linus ya retocada así que bueno la copio ok abro la terminal está abierta aquí la pego y bueno para diferenciar para diferenciar vamos a ver está aquí en modo line con la línea ok pues vamos a ponerle vídeo onda abajo por ejemplo onda abajo line 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 ese es el nombre de archivo resultante y ahora vamos a ponerle efectivamente vamos a cambiar vamos a cambiar en audio mi audio se llama salmorejo morejo y ahora mi imagen que se llama salmorejo también png ok salmorejo ok ok bueno vamos a ver otra otra cosita la imagen sigo trabajando a mil de 180 por aquí hay que cambiarla a 720 ok no un momentito 200 ok ok no la imagen no que me he equivocado esto sería el el wave ok la onda la onda la onda la onda no la imagen que me equivoco que la imagen está más para acá ok la imagen sería 1980 por 720 ok el formato me he dicho antes que es line con la línea ok es que tanta es que tanta orden ya uno se equivoca y ahora para colocarla aquí veis el overlay arriba overlay pues le hemos indicado que una de 500 para bajarlo bajarlo que se quede por debajo del logo de Salmorejo Geek ok y venga si queremos que esté más para arriba o queremos que esté más para abajo pues simplemente esta esta cifra de 500 que sería la posición la posición dentro de la imagen de siempre de esta resolución de 720 de 1280 por 720 si queremos que esté más arriba la onda más abajo debemos jugar con esta con esta cifra de 500 ok si ponemos cifra más alta la onda de audio baja si queremos que si ponemos una cifra más baja de 500 la onda de audio sube se queda más cerca del logo en el caso mío que tengo el logo de Salmorejo Geek en el centro ok bueno está todo correcto muy bien y vamos a darle matraca vídeo onda abajo line matraca venga aquí vemos que ahora si está trabajando veis que que la línea que me ha enviado Juan está trabajando más velocidad a 5 punto y pico por es decir que tiene que tiene que resultar un poquito antes y vamos a ver cómo se queda ahora la onda de audio por debajo del logo para que no se tape el logo ya ya veis que ya ha terminado es decir que esta está más optimizada bueno vídeo onda abajo line abrimos con celluloid que maravilla que maravilla tenéis aquí la línea tenéis aquí la línea y tenéis la onda de audio por encima y por debajo de la línea y estos colores estos colores en el fondo azul de mi de mi fondo samorejo aquí pues se queda totalmente yo creo que es totalmente guapo además como la onda con la orden que hemos visto antes es transparente se pega delante del fondo del fondo azul y no se queda no hace ese negro por delante del fondo azul se queda transparente auténtica maravilla como os ha visto que maravilla ahora vamos a verlo sin la línea cómo se quedaría yo creo que así está bien a mí me gusta más así pero vamos a verlo cómo se quedaría sin la línea usando cline bueno simplemente cambiamos le vamos a poner aquí ahora línea para diferenciar el archivo de salida una c delante cline ok si no me va a decir que ya existe cline en el vídeo de salida y ahora vamos a poner la orden mode line le vamos a poner una c delante cline ok lo demás no tocamos almorejo más para atrás almorejo png color el color formato resolución 1280x720 el overlay lo mismo a 500 según mi resolución de 720 ojo cuidado y bueno pues aquí ahora abajo cline mp4 le vamos a dar matraca y vamos a ver qué tal esperamos pacientemente esta es una auténtica maravilla esto es una auténtica maravilla lo que podemos hacer con la terminal linux y lo que podemos hacer con fmpg con la terminal linux y con cualquier otra cosa linuxera que se nos ponga por delante porque realmente esto es muy esto es muy maravilloso es como dije antes cualquier cualquier ya ha terminado ya ha terminado ya ha terminado bueno vamos a ver onda bajo cline este es el nuevo que hemos hecho y vamos a verlo sin línea pues no queda malo tampoco me gusta más con línea pero no queda mal serviría tanto de una cosa como de otra y esto es música y luego si ya es un podcast que estamos hablando pues se movería a nuestra voz y así que ya habéis visto habéis visto dos formas no en realidad cuatro formas en el ver en cuatro formas ponerlo en el centro de la imagen del logo o ponerlo por debajo la onda ponerla en el centro debajo con o sin línea cuatro formas no y la explicación bueno de los comandos esto donde este donde aquí le ponía veis pues está todo explicado el color aquí está traducido más o menos estilo estilo google el desglosando las diferencias de la línea por ejemplo el color tomará cualquier negro en el vídeo generado por la ondas y lo hará transparente el formato necesario para convertir ambas secuencias de vídeo al mismo formato en píxeles 1280 720 toma el vídeo de la entrada lo escala para que coincida con el tamaño de la onda y nombra la salida con su fondo puede cambiar esto escala tal 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 la dimensión escalar a otra proporcionalmente manteniendo la reacción de aspectos evidentemente si a esas 720 720 1280 por 720 si a 1080 1920 por 1080 siempre una resolución escalada esto el overlay su posición toma el vídeo de imagen así como la transición de vídeo que acabamos de generar a partir de la onda y lo superpone para que la imagen muestra a través de las partes transparentes que hemos marcado y la salida se llama out tv aquí es donde aquí es donde hemos colocado en overlay donde hemos colocado hemos colocado una serie de parámetros para bajar la onda a pie a pie de la imagen que no sé qué en el centro y bueno pues los argumentos se pueden cambiar a nuestro gusto y aquí bueno vemos esto ahora se MAP ahora se ha cambiado para usar la salida de filtro subprocesión en lugar de V solo la salida de software en color como fuente de vídeo en su salida este enlace lo dejaré en la caja de descripción este enlace lo dejaré en la caja de descripción y la línea la línea que me ha pasado a Juan Febles una vez que la ha retocado para como él la hizo también la dejaré en la caja de descripción y en mi blog samorejoqui punto com cuando publique cuando publique esto ya habéis visto cuatro formas de hacer vídeos con una imagen con audio una imagen con una audio movimiento una onda de audio de movimiento tanto podemos hacerlo en ahí está lo tenéis ahí sin línea con línea en el centro de la imagen o bien podemos llevarnos llevarnos la onda de audio abajo de la imagen con línea que separa las dos ondas o sin línea aquí tenéis auténticamente maravilloso con la terminal con linux con ffmpeg ya sabes si te ha gustado el vídeo compártelo suscríbete activa la campanita para que te vayas de nuevos vídeos y no dejes de usar linux y no dejes de usar la terminal dale like comenta lo que quieras debajo los comentarios etcétera 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 venga nos vemos chao